Un saludo muy especial para el pueblo de Santander, Colombia. Estamos en un hermoso país. La paz está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Si nosotros no tenemos violencia alrededor de nosotros y tenemos sonrisas, no hay violencia en nuestra área, en nuestro sector. Mire esta hermosa tortuga. Hay algunas historias que hablan de la tortuga porque no le rinde, pero hay una historia que la tortuga es muy inteligente porque le ganó a la liebre. Le ganó una competencia a la liebre, eso nos lo contaron nuestros antepasados. Y ella, creo que es el animal más seguro. Y aquí debemos de sacar un ejemplo. No preocuparnos, no estresarnos. La tortuga va lenta, pero va segura. Y es el animal que en estos momentos vive más de 400 años. Entonces, ¿qué enseñanza nos produce este hermoso animal? La tortuga legendaria de río. También hay tortuga de mar. Entonces, los invitamos también a los cazadores, a los pescadores que protejan los huevos de las tortugas para que la especie no se acabe. Hay muchas especies y muchas clases. Es una invitación a que protejamos la fauna. Es el recuerdo lo que tenemos para nuestros hijos y nuestros nietos que conozcan estos animales porque si no desaparecen. Un saludo para todos mis fans, mis amigos. Los invito a capacitarse. Recuerden que cuando aprendemos un oficio tenemos más libertad, tenemos más oportunidades. Yo siempre les digo, cuando aprenden un oficio, se van para otro país y pueden ustedes tener más oportunidades. Porque cuando no se sabe nada, si les toca agacharse, les toca. Y si les dice pares, les toca pararse para que les paguen. Entonces, si usted sabe un oficio, usted puede elegir lo que va a ser. Un saludo muy especial para mis amigos, mis fans, mis familias. Y estamos ahí. Recuerden mi WhatsApp para cualquier información en capacitación. 317-653-1273 Y un pauso. Me encuentran en YouTube. Luis F. Ruiz Capacitación. Estamos ahí. Enseñando a la gente, sacándola a los jóvenes de la delincuencia. Sacando a las niñas de la prostitución. Enseñándoles un oficio. Un aplauso para todos.